Las primeras noticias que tenemos sobre Suiza provienen de la campaña de las Galeas efectuada por el célebre Julio César en el siglo I a.C. En ese tiempo, Julio César, al mando de sus legiones, perseguía, como gran gobernante de la Galea Cisalpina, a unas tribus irredentas, unas tribus muy belicosas, llamadas Helvecias. Y con la pretensión de sojuzgar el ánimo de los helvecios, Julio César se internó en el amplio territorio de las Galeas hasta conquistarlo. No menos de tres millones de celtas sucumbieron en aquella campaña legendaria. Un millón de ellos murió, otro fue esclavizado y el resto dispersado. Pero aquí tenemos el origen, o por lo menos las primeras referencias, a Helvetia, que posteriormente será conocida como Suiza. En el siglo XIII, más concretamente, en 1276, el emperador austriaco Rodolfo I pretendió imponer las leyes feudales sobre aquel territorio tan apetecible. Los suizos, como es lógico, se rebelaron ante esa invasión, esa invasión imperial. Y tres cantones en concreto, cantones muy determinados, muy delimitados, como fueron los de Uri, los de Suiz, de donde toma el nombre el país, y el de Unterwalden, pues se unieron para crear una liga, una liga defensiva, ante la invasión austriaca. Esto acontecía en 1291. Pero los austriacos querían a toda costa anexionarse ese territorio. Un territorio fértil, riquísimo, bellísimo. Y estos tres cantones parecían poca cosa ante el empuje de los ejércitos imperiales. Sin embargo, la unión de estos suizos consiguió en 1315 una batalla clamorosa, una batalla victoriosa para su causa, para sus fines. Y aquí comenzó el germen de la gran independencia suiza. Pues muchos cantones, muchos enclaves, como Zurich, como Berna, se aliaron a esos tres cantones primigenios y consiguieron poco a poco ir minando la moral de los austriacos. Aún así, los emperadores mandaron y quisieron imponer su férrea voluntad en los cantones suizos. Y a tal fin destacaron gobernantes crueles. Gobernadores legados que pretendían humillar el ánimo de los suizos. Según cuenta la leyenda, porque en el caso que nos ocupa el héroe nacional suizo Guillermo Tel, hay muchos tintes que han revestido, que han teñido esta leyenda, esta historia, mitad cierta, mitad fabulada. Pues según cuenta esa historia de los suizos, en ese siglo XIV surge con fuerza la figura de un ballastero. Su nombre, Guillermo Tel, Wilhelm Tel. Provenía del cantón de Uri. Era un hombre afable, un hombre modesto, humilde, que sólo pretendía vivir su vida. Pero cuenta la crónica que en aquel tiempo, de Austria llegó un gobernador extremadamente cruel. Su nombre, Hessler. Aquel nombre, sólo mencionarlo, provocaba el pánico entre los habitantes de Uri. Y como os digo, la misión de estos gobernadores locales era la de crear terror, crear, infundir pánico entre los autóctonos a fin de ir poco a poco llevándoles al camino austriaco. Los Habsburgo pretendían a toda costa que esos cantones fueran austriacos. Una de las tretas, entre torturas y otras cuestiones, pero una de las tretas más humillantes fue la de ubicar en la plaza pública de Aldorf, una ciudad del cantón, pues un sombrero, un sombrero que representaba, según Hessler, la figura del emperador. Ante ese sombrero, colgado de un palo, pues todos los habitantes de Aldorf y visitantes debían inclinarse, en actitud de vasallaje, en actitud de aseveración, en actitud de dar a entender que sí, que aquel poder imperial estaba justificado en esos territorios. Y cuenta la historia que un buen día, en ese siglo XIV, Guillermo Tell paseaba por las calles de Aldorf. Iba en compañía de su hijo Walterio, era su hijo pequeño. El chico era un joven impetuoso, un joven decidido siempre a la aventura, y que siempre animaba a su padre a intervenir, de una forma más directa, en las pretensiones independentistas de Suiza. Pero Guillermo hacía caso omiso, no quería saber nada, no quería involucrarse en una presunta guerra, que seguramente diezmaría a la población, y acabaría dando en ruina todo lo que habían levantado hasta entonces los habitantes de Suiza. Pero en Aldorf, el espíritu orgulloso de Guillermo Tell afloró, y Guillermo se negó a saludar a ese sombrero. No quiso saludar a ese sombrero. Hesler, conocedor de la afrenta, de la presunta afrenta, ordenó capturar a Guillermo Tell. ¿Qué castigo le iba a dar? ¿Sería la tortura? ¿Sería el encarcelamiento? ¿Qué ocurriría con Guillermo Tell? Hesler sabía que Guillermo Tell era un gran ballestero, que acertaba con sus dardos allá donde se lo propusiera. Y la crueldad de Hesler llegó al extremo de decir, o de imponer, que Guillermo disparase una flecha sobre una manzana puesta en la cabeza de Walterio. Ese fue el castigo, esa fue la pena. Era difícil acertar a tanta distancia, unos 30 pasos. Pero Guillermo Tell asumió esa decisión y colocó el dardo en su ballesta. El pequeño Walterio temblaba del miedo. Confiaba en su padre, pero estaba tan lejos, acertaría en la manzana. ¿Qué ocurriría si fallaba? Lo más seguro es que el dardo impactase en la cabeza del pequeño y este muriese. Guillermo Tell, sereno, levantó su arma, apuntó y disparó la flecha. Y por supuesto el impacto fue certero y la manzana quedó seccionada, quedó partida en dos. Un murmullo se adueñó de la plaza pública de Aldorf. Y Hesler, rojo de rabia, no sabía muy bien, estuvo durante unos segundos dudando. La duda se disipó cuando Guillermo Tell le dijo Si hubiese fallado, la siguiente flecha hubiese sido para ti. Esto enojó profundamente a Hesler, que ya tuvo justificación para apresar a Guillermo Tell. El destino de Tell iba a ser una cárcel y a tal fin le embarcaron, en esa propia embarcación iba también Hesler y surcaron junto las aguas de un lago suizo. Pero una tormenta se adueñó de la situación y aquel barco parecía próximo a su fin, porque todo hacía ver que iba a zozobrar. Sin embargo, Guillermo Tell consiguió hacerse con el timón de la nave y consiguió salvar aquel momento. Es decir, salvó la vida de su captor. Pero el odio se había declarado entre ambos. Y durante un tiempo se estuvieron combatiendo, se buscaron, se olfatearon. Las tropas de Hesler buscaron al evadido, al proscrito. Guillermo Tell empezó a ser muy popular en la zona. Como tantos héroes, ¿verdad? William Wallace nos acordamos de esos ejemplos. Finalmente, en una emboscada, Guillermo Tell acertó y de lleno a dar con una flecha, con una saeta en el corazón de Hesler y acabó con su vida. Esa es la narración popular, esa es la leyenda que recorrió los campos suizos durante mucho tiempo. Y a finales del siglo XV, los suizos obtenían su libertad. Los Habsburgo firmaban la independencia de Suiza. ¿Quién sabe si todo empezó en una plaza pública, con una manzana encima de la cabeza de un pequeño? Lo cierto es que Guillermo Tell, desde entonces, fue el héroe nacional, aclamado por todos. La historia de Suiza, la historia de las naciones modernas europeas y cómo se conformaron. Una de las leyendas medievales más hermosas de todos los tiempos. Nunca sabremos lo que hubo de cierto, lo que hubo de fábula, pero Guillermo Tell, sin duda alguna, si vais a Suiza, está muy bien considerado, con grandes estatuas y monumentos. El gran ballestero de la Edad Media, Guillermo Tell.